esta imagen que estan viendo en pantalla es una imagen para el especial de halloween durante toda esta semana estare subiendo varios videos de terror esta imagen esta en el icono de mi canal para aquellos que aun no la han visto esta imagen fue creada por mi al igual que el año pasado este año tambien extraeré videos de terror toda una semana bueno no todos los dias subire videos ya que la escuela tambien es importante la clase de videos que subire son juegos de terror videos graciosos y de terror un video especial que lo subire el dia de halloween el jueves 31 de octubre esa es toda la introduccion para estas semanas espero que disfruten mi contenido escalofriantemente divertido a é ити sur